Hola amigos de CDRAS, hoy queremos hablaros de un hecho real que podemos tener todos los autónomos o pequeñas empresas, incluso grandes empresas, cuando tenemos un incendio. En este caso, vamos a hablar de un caso real de una tienda de bicicletas. Nuestro cliente contacta con nosotros a los cuatro días de tener el incendio. Nos dice que por desgracia ha tenido hace unos años un robo y no se fía de la aseguradora. A partir de aquí nos contrata e iniciamos nosotros todo nuestro proceso para poder demostrar simplemente la cuantía del daño. Yo sé que parece una obviedad que si tenemos un seguro debemos de estar tranquilos. Desde Compensato lo que queremos trasladaros son, a través de este ejemplo real, de lo que puede suceder y que constantemente lo vemos constatando. Quizás con cuantías inferiores, pero sí que es real que las compañías de seguros no son ONG y que siempre están bajando los precios de lo que podría ser la indemnización que nos pueda corresponder. Como venía diciendo, tiene un incendio, avisa a su seguro, el seguro manda peritar los daños. Tres días después se le aparece una empresa de limpieza, la cual va a valorar las bicicletas, cuáles son posibles indemnizables y cuáles pueden ser recuperadas. La empresa de limpieza inicia la limpieza de dichos elementos y viene paralelamente otro perito de la compañía de seguros a valorar los daños dentro del establecimiento. El cliente propietario de la tienda no deja de sorprenderse cuando vende bicicletas nuevas a estrenar con la garantía del fabricante que le dice el perito que las bicis son recuperables cuando han sufrido una carga térmica brutal que los fabricantes directamente ya le dicen a nuestro cliente que no van a admitir ninguna garantía y que esos productos no los pueden garantizar. Nosotros cuando vamos a constatar los daños efectuados no solamente valoramos los daños de las bicicletas sino valoramos los daños de los muebles, los daños de los accesorios, de los cascos, de la ropa, porque también curiosamente la compañía de seguros dice que también son vendibles los cascos, la ropa, todo. Y la herramienta que también tiene daños, que está en un estado de oxidación brutal, finalmente recibe al poco tiempo como mes y medio o dos meses una oferta de la aseguradora de 30.000 euros. Nosotros en ese momento estábamos hablando de aproximadamente unos 200, 200 y algo mil euros de daño. Hablamos con la aseguradora, mandan un perito desde el País Vasco, parece que era un profesional de la bicicleta, el cual con nosotros verifica los daños de todas las bicicletas y nos pide que si le puede llevarse unas muestras de bicicletas, 4 o 5 bicicletas. Normalmente las más caras, que había bicicletas de 6.000 y 7.000 euros. Se llevan esas bicicletas y sorprendentemente no volvemos a tener noticias. Y si es cierto, nos vuelven a ofrecer casi al medio año otros 20.000 euros. Es decir, estamos hablando de que la compañía de seguros valoró los daños en 51.000 euros. Nosotros presentamos una demanda de 197.000 euros más los 51.000 euros que había cobrado nuestro cliente. Es decir, hemos valorado los daños en 250.000 euros. ¿Qué significa esto? Que nuestro cliente, si no llega a contratar nuestras empresas, nuestro servicio, y desde el principio nos deja la confianza de valorar nosotros los daños, estar constantemente controlando a la aseguradora, hubiese cobrado o 30.000 o como mucho 51.000 euros. Aquí lo único que le interesaba a la aseguradora era su propio lucro. No solamente eso, sino intentó hacer ver que se pretendía beneficiar vendiendo bicis quemadas, ropa quemada. Pero ya se le dijo. Llévense usted todo el material. Eso sí, lo pagan al precio de coste. Bueno, pues incluso en el juzgado, el perito pretendía decir que sobre el precio de coste un 50%. Que sobre los daños de la pintura, de los muebles, que pretendía hacer un 20% que quitaba porque, claro, esa mano de obra, un 20%. Porque igual se beneficia. Pero si él tendría que contratar a un tercero, a precio que tiene que ser y pagará el precio que tiene que ser. ¿Por qué un 20%? ¿De qué estamos quitando? El IVA. Estaba quitándole el IVA. ¿Por qué IVA? Si este señor lo único que ha hecho es pagar un IVA, no tiene que soportar nada. Esos son temas fiscales que tendrá que, su asesoría, hablar con Hacienda. Tiene que pagar el precio de venta y con el IVA. Eso es lo que tiene que hacer la aseguradora. Gracias por ver el video.